Hola a todos Hoy vamos a hacer otro capítulo de destroza este diario y hay que hacer un dibujo con un pelo tuyo o varios así que hay que pintar aquí una o dos caras y con el pelo que tenemos aquí le ponemos pelo, barba, bingote lo que sea, este pelo es de mi madre, de mi hermana y mío este es de mi hermano y este es de mi abuelo por eso tiene tantas caras hemos aprovechado a hacer cortes el pelo que sí, he aprovechado el diario para cortaros el pelo a todos y lo vamos a pegar con este un pegamento, a ver qué tal con este pegamento vamos a hacer unas caritas a ver que se nos ocurre y luego vamos a pegar el pelito a ver que se puede queол Kontala Gracias por ver el video. 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 Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.